Esta imagen corresponde a una radiografía tele de tórax en una mujer de 67 años de edad que tiene el antecedente de ser hipertensa de más de 20 años de evolución y comenta a la familia que no es muy asidua a tomar sus medicamentos. Comenta que ya le han insistido en tomar sus antihipertensivos pero ella es de las personas que si no se siente mal, simple y sencillamente no toma sus medicamentos. Entonces, esta paciente se presenta al consultorio porque ha tenido piquetes en el pecho, sensación que en ocasiones le falta el aire para respirar. Comenta también que se ha sentido muy cansada los últimos 5 meses, que ella siente que aunque descansa, que aunque duerme bien, siente que ella no descansa bien y que todo el día le da mucho sueño, se siente tranquilo, se siente débil. Asimismo también presenta dolores de cabeza ocasionales y comenta que tiene también un zumbido en el oído izquierdo que ya incluso ya hasta se acostumbró a él porque comenta que ya simple y sencillamente lo esconde con música para que pueda ella descansar. Esta paciente, a la hora de revisar sus signos vitales, nos encontramos con una presión arterial de 170 sobre 90 milímetros de mercurio. Esta es una presión ya sumamente elevada. El valor normal de la presión arterial tiene que ser menos de 120-80 milímetros de mercurio. Eso es lo óptimo, lo ideal, lo que todos debemos de tener, menos de 120-80. A partir de 140-90 milímetros de mercurio cuando nos checan con un aparato y si esta presión sale más alta de 140-90 ya es indispensable tomar medicamentos para controlar la presión. Por los antecedentes de esta paciente y por los datos clínicos que ella nos comenta, se decide tomar una radiografía de tórax y nos encontramos con esta imagen. Vemos que a nivel pulmonar no existe ninguna patología, pero a nivel cardíaco. El corazón llama mucho la atención. Lo vemos muy agrandado de tamaño, lo vemos aumentado de volumen. También vemos que ya existe una franca cardiomegalia. La cardiomegalia es cuando se detecta cuando el corazón aumenta su tamaño normal y esto es algo muy frecuente en las personas que llevan más de 10 años con la hipertensión y que no se tratan de manera correcta. La cardiomegalia puede derivar a otros padecimientos, principalmente insuficiencia cardíaca, que es decir, que es cuando el corazón no se da abasto para enviar la sangre hacia todos los órganos. La hipertensión arterial es una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades cardiovasculares, es decir, empiezan desde el corazón y todo el sistema de venas y arterias se ven implicados. Existe un dato muy importante o una patología muy importante llamada aterosclerosis. Y la aterosclerosis, imagínense ustedes que dentro de sus venas, con el paso del tiempo, con la ingesta de grasas, comidas, carnes, todo eso, se le van acumulando como pequeñas placas de sarro que se llaman ateromas y con el paso del tiempo, pues estas dificultan la circulación sanguínea. Entonces el corazón tiene que esforzarse para tratar de llevar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo y al hacer ese esfuerzo es por eso que el corazón crece. El corazón está hecho a base de fibras musculares y con el esfuerzo, pues el corazón se va agrandando con el paso del tiempo. Entonces, es bien importante que todos los pacientes hipertensos tengan un control adecuado de sus cifras tensionales. A veces un medicamento no es suficiente, tenemos que echar mano de dos, de tres o hasta cuatro antihipertensivos para que la presión se pueda normalizar. Es indispensable también que los pacientes tengan una actividad física porque llega un momento en el que ya la gente ya no quiere moverse, ya no quiere hacer ejercicio, ya no quiere hacer ningún tipo de actividad y el sedentarismo también afecta mucho a la hipertensión. La forma de alimentarnos también afecta la presión arterial. Aquellas personas que ingieren mucha carne, está comprobado que la carne inflama las venas, las arterias y dificulta la circulación sanguínea y sube la presión. Entonces, hay que limitar el consumo de carnes rojas, grasas, productos animales, harinas, porque todo esto dificulta la circulación sanguínea. El paciente con cardiomegalia, el paciente con hipertensión, tiene que llevar una dieta muy saludable. Una dieta que sea de lo más natural posible, es posible incrementar la ingesta de frutas, verduras, vegetales, plantas verdes, agua natural. Esto es algo muy importante. Asimismo también, muchas personas con hipertensión, a veces tienen que cuidar sus niveles de estrés, sus preocupaciones, porque también si todo esto no está controlado, también puede llegar a presentarse cambios en la presión arterial. El paciente con hipertensión también debe de dormir adecuadamente, debe de cumplir un horario de descanso por lo menos de entre 7 y 9 horas diarias para que los pacientes se sientan bien y obviamente estar en contacto con su médico de cabecera para evitar complicaciones en un futuro. Hola a todos, soy el doctor Bernardo Velasco. Vamos a hablar brevemente acerca de la hipertensión arterial, que es una de las enfermedades que se presentan con muchísima frecuencia en los consultorios de primer contacto. Aproximadamente una de cada 10 personas llega a padecer hipertensión cuando tienen más de 40 años de edad. Algunos factores que la condicionan son factores hereditarios. Si tus papás y tu mamá fueron o son hipertensos, pues muy probablemente vayas a resultar con hipertensión. La edad, siempre después de los 40 años de edad, es más frecuente que las personas desarrollen hipertensión. El sobrepeso es otro factor importante que hace que la presión arterial suba. El tipo de alimentación. Las personas que comen mucha grasa, mucha carne, harinas, son más propensas a enfermarse de hipertensión. Personas que no hacen ejercicio, personas sedentarias, están más afectadas o son más afectadas por la hipertensión. Personas que viven con estrés, personas que fuman, personas que toman, todo eso influye para que la presión arterial se eleve. Así mismo, la falta de descanso, personas que no duermen bien, personas que no duermen por lo menos de 7 a 9 horas al día, es más factible que presenten hipertensión. Lo más recomendable y la única manera de saber si tienes la presión elevada o no, pues es como un aparato, un baumanómetro, un espengumanómetro. Los valores normales de la presión tienen que ser menores a 120-80. Cuando encontramos valores por encima de 120-80 milímetros de mercurio, ya estamos más propensos a ser hipertensos. Cuando nos encontramos valores por más de 140-90, es indispensable empezar a tomar ya algún antipertensivo. No te automediques, visita a tu médico de cabecera, porque es muy importante que todos los pacientes con hipertensión, tengan un cuidado general de su salud, porque trae muchas complicaciones en todos los órganos y sistemas del cuerpo. Cualquier duda o comentario, estoy para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial.